¿Qué tal a todos nuestros seguidores de nuestra página de TX Digital? Pues nos encontramos en esta institución educativa, Escuela Secundaria General Cerro de las Campanas, y nos encontramos en este momento con el maestro Luis Silva, que les dará un aviso de este regreso a clases. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad que TX Digital nos brinda y de esta forma poder llegar a todos los alumnos y alumnas que se han inscrito a nuestra escuela secundaria. Y bueno, de esta forma recordarles que el próximo lunes 24 los esperamos a través de Classroom, a través de la página oficial de Cerro de las Campanas en Facebook, para que arranquen con nosotros este nuevo ciclo escolar que les brindará la oportunidad de reencontrarse con sus compañeros y compañeras, pero todavía más importante la oportunidad de prepararse para en cuanto de manera física nos podamos reincorporar, pues salir mejor preparados y listos para ser mejores ciudadanos. Nuevamente, muchísimas gracias a TX Digital. Usted lo acaba de comentar, el seguir preparándose, papás, alumnos, pues yo creo que estamos a tiempo y de tener esa oportunidad, pues sabemos que estamos viviendo una situación pues difícil, pero también un área de oportunidad con esta plataforma virtual, virtual, pero la importancia de que hay algunos alumnos que todavía pues no se han agregado al grupo, es la falta de interés, usted lo acaba de comentar, el seguirnos preparando. Realmente el México del mañana es a través de la educación y qué mejor que sea a través de nuestros hijos, a través de las nuevas generaciones y sobre todo impulsar la educación. Entonces, pues es algo pues importante, yo creo que primordial un elemento para la formación de nuestra vida y qué mejor la académica, pues invitarlos a aquellos alumnos que viven en la colonia Adolfo López Mateos, que aún faltan por inscribirse, por regresar, incorporarse, sigan todas las instrucciones, se pueden contactar a través de la página oficial de la secundaria, aquellos que viven en Hacienda Grande. ¿Por qué menciono, hago hincapié acerca de estos dos lugares? Porque desafortunadamente son los alumnos que no se han puesto en contacto, no se tiene esa información. Sabemos que vienen otros alumnos de otros municipios y realmente pues los papás han estado preocupados, les agradecemos de alguna forma, pues el interés que tienen para la educación para sus hijos. Y al respecto, ¿qué nos puede comentar, profesor? Pues mire, es importante, como bien lo dijo hace un momento, solamente a través del interés, solamente a través de la motivación personal se puede salir adelante y esto se tiene que reflejar en su visita a través de la página oficial de la secundaria y en su visita a través de la plataforma Classroom. Todos los alumnos que tengan algún impedimento desde el punto de vista económico, cuotas, compra de útiles, apoyos o herramientas, no se preocupen, por favor, eso ahorita no es primordial. Lo importante es que sí se inscriban, todos aquellos que no lo han hecho, lo importante sí es que ustedes den tiempo en casa para poder empezar a trabajar con nosotros a través de Classroom y lo importante es que no dejen de estudiar, porque esto les va a abrir las puertas más adelante. Muy bien, pues ya escucharon todo, toda la información a través de la página oficial. Si ustedes han pasado por, ahora sí que por esta institución educativa, pues está cerrado, efectivamente por esta situación, por cuidar a los profesores, por personal administrativo, pero toda la información realmente pues hay personal capacitado y al pendiente para brindarles toda la información y requisitos que en su momento ustedes, dudas que necesitan aclarar, todo a través de la página. Mencionaba que a través también de un asesor o tutor que puede orientarlos. Así es, ya se publicó o está por publicarse en el transcurso de esta tarde, los asesores para cada uno de los grupos y con ellos se podrán poner de acuerdo para cualquier duda, cualquier situación que se presente y poderlos apoyar y orientar adecuadamente. Para terminar, nuevamente hacer hincapié en esta invitación. La educación es un arma importante para la formación de nuestras nuevas generaciones y qué mejor para ustedes, padres de familia. Ahora, con esta oportunidad que tenemos con el ámbito virtual, pues podemos aprender otras actividades, aprender de una forma distinta, pero también hacer hincapié. Pueden decir, pero pues yo no cuento con internet, no cuento con las herramientas, pues en el transcurso del día de hoy se estarán publicando esos tutores, esos asesores y pues qué mejor que ustedes se puedan acercar y ellos buscarán la forma de cómo acercarse a ustedes y llevar la educación. Pero no lo dejen y supongan, todo hay que expresarlo, hay que acercarse para aclarar o apoyarlos en alguna situación en la cual ustedes se encuentren. Bueno, pues para despedirnos. Agradezco a Tequis Digital y recuerden que los esperamos, todos los maestros, nuestras subdirectoras y sobre todo esperemos que sus papás también nos apoyen en este punto. Gracias. Pues ya la escucharon, estamos desde esta institución educativa, Escuela Secundaria General, Cerro de las Campanas, Tequisquiapan. Muchas gracias. Gracias.